Lo que yo le voy a mandar, uno de los regalos, es una conversación que Tiago y yo tuvimos por WhatsApp en el 2015, antes de nosotros empezar, y yo no sé si él se acuerda de esa conversación, o sea que se la llevan a ver. Yo y Marcel nos conocimos en el 2005, cuando yo me mudé para acá. Y yo me acuerdo que en ese tiempo existía lo que era MSN, y se empezaron a mandar fotos del brasileño que llegó, y me llevó esa foto a mí, y yo, wow, qué hermoso, y ya, pasaron unos años, seguimos siendo amigos aquí en Santo Domingo, yo me mudé a Estados Unidos, a estudiar, y yo no vuelvo a saber de él más nunca, o sea, literal, pasan años, hasta hace aproximadamente tres años, yo voy a Chile a visitar a Marcela, mi mejor amiga, y Tiago me escribe por Facebook. Y nada, yo le dije, vamos juntarnos. Salimos todo en grupo, chulísimo, nos llevamos súper bien como amigos, todavía eso es amigos. Yo me voy de regreso a Los Ángeles, que era donde yo estaba viviendo en ese momento, y al año, yo vuelvo a saber de él, y él está mudado de Chile ya a Miami. You're going to make someone so happy one day. The girl that marries you is going to be really lucky. Él me dijo, y tú también, Marcel. Ando siempre buscando a alguien como tú, y yo como tú. Yo vengo a Santo Domingo en una boda, y el vuelo, de regreso a Los Ángeles, hace escala en Miami. Era Halloween, y nosotros nos juntamos ahí. Salimos a cenar una noche. Y ahí como que yo lo veía, y yo decía, es que él no puede ser mi amigo solamente, o sea, y hablábamos. Y nos dimos cuenta que lo de nosotros hacía demasiado sentido. Y como era Halloween, había una fiesta de Bob Moses en un sitio que se llama Treehouse. Y ella se había comprado unos tiger ears, una orejita. Estábamos en la fiesta ahí, y ella se fue como que para donde Bob Moses, delante del DJ booth. Y ella empezó a bailar sola, ahí con su orejita. Y yo la miraba así, gozando sola, y yo dije, o sea, wow, o sea, y este es pésimo, o sea, era muy raro, pero me encantaba. Y ahí era que yo sabía que todo hacía sentido. O sea, de ahí más nunca pude dejar de hablar con ella. Y de ahí, como que una cosa fue evolucionando, y empezamos a ser Marcel y Thiago. Dear Marcel, we are getting married. We are joining our two beautiful families with plans of creating our own. I can't wait to call you my wife and create our family together. Long drive, long night. Dog calling for our first new family member. Our first gift for our baby. I'm not pregnant, guys. I can't wait to meet him or her. I can't wait to touch those chubby little feet. I love you, babe. Thank you for making me the happiest man in the world. Let the pond be daddy. Well, Thiago y yo nos metimos en amor hace dos años, en California, cuando él me fue a visitar. Bueno, nosotros llegamos a Los Ángeles, y lo primero fue que yo hice fue, vamos skydiving. Estábamos a punto de tirarnos del avión, y yo le dije, tía, vamos a escribir algo en la mano para que salga en la foto, así, como que, y yo me puse como que, hello, mom. Cuando estamos arriba, ante de tirarnos, él hace así, y él me dice como que, do you want to meet my girlfriend, y se tira, y yo, what? Y yo dije, qué, 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 y nos tiramos, y así fue. Y de ese día para adelante, ya. La relación de Thiago y mía es totalmente de aventuras, de cosas diferentes, de experiencias, y de eso se basa nuestra relación, de hacer todas las cosas fuera de lo común, pero que a nosotros los dos nos encanta. O sea, siempre estábamos viajando, siempre estábamos conociendo juntos, y así fueron los dos primeros años de nuestra relación. Y lo increíble de Marcela es que ella, no le importa cómo ella viaja, tú la puedes montar en una pasola, en una yola, en un lo que sea, pero ella lo que quiere es, estás conociendo, esa hambre de ella es una cosa impresionante. Nosotros nos metemos en el carro y nos vamos lejos, lejos, para donde sea. Queríamos vernos, pero siempre convertíamos eso en un viaje diferente, distinto. ¡Suscríbete al canal! Cada vez que yo veo a Thiago, yo lo admiro demasiado. Yo pienso en el gran hombre que él es. Me hace ver la vida siempre con una perspectiva muy positiva. Y yo creo que eso es algo que Thiago me aporta todos los días. Ahora yo soy una mejor persona por él, definitivamente. Yo siempre fui una persona que me enfocaba mucho en trabajo. Y ella me ha ayudado como a liberarme un poco, como cogerlo un poco más suave y tener más confianza en mí mismo. Yo definitivamente supe que Thiago era la persona para mí desde que yo llegué a Miami. Y yo lo vi a él tan alegre, yo lo vi tan positivo, tan feliz y tan con ganas de verme feliz, de verme disfrutar. Yo dije, es que yo no tengo que buscar a ningún otro lado. O sea, él es la persona que yo quiero para el resto de mi vida. Yo a los seis meses de empezar con Marcel, yo le pedí matrimonio. Yo ya sabía que ella era la persona desde un principio, desde que ella tenía la orejita. La vi bailando, la vi en ese ambiente y yo sabía que esa era la persona. O sea, hacía sentido. La vi bailando, la vi en ese ambiente. La vi bailando, la vi en ese ambiente. Lo que más me emociona de casarme con Thiago es que vamos a empezar nuestra vida juntos. De eso me emociona demasiado, que yo voy a vivir con esa persona, convivir con una persona que yo quiero y entiendo tanto. La noche que yo le pedí matrimonio a Marcel, yo le dije a ella y a su familia que yo ya sabía que Marcel era la persona. Y eso fue una decisión muy fácil. Yo encontré a la persona perfecta para mí que sin duda me va a hacer demasiado contenta por el resto de mi vida. Yo le pedí matrimonio a Marcelo. Yo le pedí matrimonio a Marcelo. Yo le pedí matrimonio a Marcelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!